Este jueves 6 de agosto se realizó un encuentro de voleibol internacional en el gimnasio de abajo del Liceo Unesco desde las 3 de la tarde. En esta actividad se presentaron equipos de quepos y la visita especial del equipo de Guatemala, además los niños y jóvenes menores de 14 años de la Escuela de Voleibol Pérez Celedón. El entrenador del equipo de Guatemala invitado lo describió como una experiencia única y afirma que los costarricenses les han dado una bienvenida muy calurosa. Los organizadores felices de haber logrado el objetivo, un intercambio cultural y deportivo de alta calidad para los jóvenes. Pérez Celedón está muy complacido en recibir a una delegación de Guatemala como parte del proceso de preparación de la Escuela de Voleibol que tenemos adjunta con el Comité Cantonal. Aquí en Pérez tenemos niños, niñas, jovencitas, adolescentes y tenemos juveniles también en hombres y mujeres. Como parte de este proceso la Escuela de Voleibol de Guatemala, escolar y premedia que llaman ellos, nos visitan esa semana. Entonces así también la Escuela de Voleibol de Quepos también y vamos a tener un evento hoy toda la tarde de voleibol principiantes. Ha sido simple y sencillamente fenomenal. Desde nuestro arribo al aeropuerto nos sentimos muy satisfechos por la bienvenida que nos dieron. Bueno, especialmente los amigos de Iturrialba, Guillermo Abarca, mi compañero Mario Romero Tortós, con quien tuvimos la oportunidad del año 2013, el de poder compartir el curso internacional nivel 1 acá en Costa Rica. Jamás nos imaginamos que fuéramos tan bien acogidos. Nos sentimos sumamente satisfechos. La experiencia que estamos viviendo es única, es fenomenal, es fantástica. No solo que sepan jugar voleibol, sino que también aprendan a interrelacionarse con personas de otros lugares, conocer nueva gente, ser mejores personas. No es solo enseñarles voleibol, es casi una filosofía de vida de ser mejores personas y de conocer y de conocer y aprender. Gracias al voleibol tenemos la oportunidad de recibir en este momento un equipo de Guatemala y unas chicas que vienen desde Quepos a compartir con nosotros. Esta fue una gran experiencia deportiva que les sirvió a todos los deportistas a prepararse y a conocer tanto tácticas de juego como al personal de otros lugares, lo cual resultó muy enriquecedor. Por primera vez los representantes de Quepos asisten a una actividad de esta índole y les parece algo importante para sus carreras, incluso asistieron padres de familia. Este intercambio en realidad nos va a servir de mucho porque las chicas, primero empezando porque es el primer juego de ellas y están un poquito nerviositas, pero eso es parte de promover esto. Van a tener su primer partido el día de hoy, están compartiendo desde ya con las chicas de Guatemala, con las chicas de Pérez. Entonces estamos en una convivencia, en una experiencia, lo que realmente es el voleibol, que es compartir. Pues la verdad es que le ha ayudado mucho, es una niña muy independiente, se ha relacionado con niñas de otros departamentos, de otros países, ha participado en tres centroamericanos y está previa a participar en su cuarto centroamericano al país de Panamá. A los niños deportistas les sirve mucho interactuar con otros y aprendieron a socializar y poner en práctica lo que han aprendido a lo largo de sus entrenamientos.